Tu mañana, va y cachicha. La miembro del PRM nació en Santo Domingo, es hija del actual regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, José Ramón Jiménez. Previo a asumir el cargo del ministerio, Luz del Alba se desempeñó como viceministra de planificación durante la breve gestión de la pasada ex-incumbente, Kinsberlí Tartaberas. Además, según su hoja de vida, la ya ex-ministra tiene estudios técnicos en finanzas y mercadeo en lo que concierne al aspecto académico, mientras que a nivel laboral se destaca por haber sido considerada coordinadora de la juventud del municipio Santo Domingo Este. Asimismo, durante la campaña electoral, participó como miembro del equipo de Manuel Jiménez, hoy alcalde de dicha demarcación y del presidente de la república. Además, fue parte de la Dirección del Crecimiento Municipal de la Juventud, Coordinación Municipal y Vicepresidencia Municipal Institucional Mujeres Jóvenes 2017. Y a propósito de este tema, tenemos nuestra encuesta de hoy, que quisiera ver en pantalla. Dice, ¿ve usted bien la destitución de la ministra de la juventud? Esa es la encuesta a la que estaremos dando seguimiento en la mañana de hoy. ¿Ustedes ven bien la destitución de la ministra de la juventud? Pregunto aquí a lo interno. Bueno, lo analizamos hace un ratito ese tema, entendíamos, yo por ejemplo entiendo que si se hizo una buena investigación y se determinó de que existen indicios de culpabilidad, ¿verdad?, que la destituyan. Pero, si los indicios culpabilidad son graves, que la sometan a la justicia también, porque vemos que el gobierno está haciendo, no está emulando a la diosa Temis. El gobierno en este caso tiene la balanza de un lado, inclinada para un lado y un ojo tapado. Entonces, yo creo que la justicia tiene que ser igual para todos. Y si cometió actos dolosos, bueno, que se procesen los tribunales y que se determine que se va a hacer con ella. Igual como se están haciendo con todos los expedientes de corrupción, que todo, repito, todo el que robó, todo el que hizo lo mal hecho, tienen que hacerle lo mismo. La ley debe ser igual para todos, pero vemos que el gobierno está, va como un carro fuera de tiempo, con un fallito, como de bujía, cuando subas el carro que te dicen, que era un fallo de bujía, te consume más combustible, se calienta más y no adelanta, porque se agacha cuando tú aceleras. Yo quiero hablar de ese tema en mi comentario en el día de hoy. Yo quisiera, yo quisiera felicitar al presidente Luis Abinader Corona, por las acciones que se están tomando en el país, que si bien es cierto que estamos hablando de una justicia independiente, es, señores, hay que aplaudirlo, que una persona, pero alguien decía que por el rumor público, ¿qué pasaba en ese entonces? Manuel, usted me dirá que usted es el hombre de los barcos. No, yo lo premiaba. Pero eso está bien de que una persona que demuestra estos indicios salga del gobierno, porque se está en un proceso de investigación, hay que esperar. Y se elimina el conflicto, cualquier conflicto de interés al desvincularlo. Sí, 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 sí. Porque hay situaciones internas también. El presidente Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión, dijo, yo tengo amigos, pero no tengo cómplices. No estamos diciendo con esto que hayan asuntos que comprometan la responsabilidad penal de la ministra, pero si la denuncia de un proceso que a toda vista fue irregular, pues la ministra calgó con las consecuencias. Entonces, se lo estamos diciendo a los funcionarios, señores, no quieran pasarse de maquillaje porque van a ser destituidos. Y si hay compromisos de sus responsabilidades, usted va a ser sometido a la justicia. No traten de correr más que a la bola. 809-508-615, si alguien de nuestros televidentes o cachividentes desea llamarnos y opinar sobre este tema, Manuel. Y la diosa tema, de la justicia, de esta justicia, de este ministerio público, puede que tenga un lado levantado para ver a los corruptos que se escondían en otras sesiones y que eran protegidos siempre por el sistema. Y lo está sacando. Y lo está sacando por los moños que vengan, que usted se vea escapado. Yo creo que... Ojalá, ojalá, yo quisiera que también esa diosa Temis pueda mirar a un diputado caer en Santiago que agarró un preso por droga en Estados Unidos y todavía sigue cobrando como diputado, dije del PNN. No hay una sentencia ya todavía. Bueno, pero espérate. Y no está curando. Pero espérate. No, el hecho, Jesús, el hecho de que sea aprobado ya, de que fue un traficante de drogas, eso yo creo que es suficiente para que sea partido. Y he extraditado. Yo estoy... Y he extraditado, no. Sí, no, no, porque eso se negoció. Le dijeron, ven, ven, para no irte a buscar. Eso fue. No, no, no. Ahí le dijeron, ven, para no irte a buscar. No voy a defender a la de buscar. Es una chila, es una chila, es una chila. Yo entiendo que eso, eso también. No, no, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos para edificar. Y no hay sentencia definitiva ya con las cosas usadas. Aquí estamos para... No, 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 Jesús. Perdón, perdón. En materia de drogas, por asunto de moral, el partido debe suspenderlo. Pero el partido lo suspendió. Está suspendido. No, como diputado no. Como diputado no. No, como diputado no. Es una historia, es una historia. Ah, pero, pero que, óyeme, oye. Sí, pero es una moción que tiene que hacer el partido. Bienvenido a tu mañana. Porque el partido se ha manejado con doble moral. Tienen que llevar esa moción. Hable por encima de ellos, hable por encima de ellos. Sí, sí, hable, hable. Suspéndanme a ese hombre, y no lo han hecho. Tóquenme la campana para que nuestro... Buenas. Si se escucha, puedo hablar con nosotros. Buenos días, bienvenido a tu mañana. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Adelante. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas. Sí, le escuchamos. Estamos como asustados. Adelante, hermano, le escuchamos. Parece que el amigo está esperando que le toquen las puertas y no quiere hablar, se asustó. Adelante. Parece que no se escucha, no se escucha la voz del... Parece que no nos escucha a nosotros. Mira, se cayó la llamada. Miren, señores. Yo le quiero hacer una recomendación al PRM, a mis amigos. Al parecer, están desmontando de la guagua a muchos dirigentes, que por una razón u otra han cometido falta en su manejo en la administración pública. Que le den un cursillito, rápido. Porque cuando viene a parar la selección, el PRM va a tener que buscar refuerzo. Y hay gente que dura cuatro años y no se queda en el partido, se le va a...